La Secretaría de Salud presentó ante el Consejo Municipal los adelantos del programa de rehabilitación para personas en condición de discapacidad basados en el componente de infraestructura. La Secretaría de Salud presentó ante el Consejo Municipal los adelantos del programa de rehabilitación basado en la comunidad. Este tiene diferentes componentes que vale la pena tener en cuenta, como los de infraestructura, el área deportiva y de transporte. Sí es un balance muy positivo lo que se hizo desde la Secretaría de Salud. Ahí impulsamos lo que fue una red de apoyo, mostrándoles principalmente la problemática que poseen las personas diversamente hábiles del municipio y enfocándoles mucho sobre una parte de inclusión social. Uno de los principales inconvenientes que presentan las personas diversamente hábiles son las barreras arquitectónicas que dificultan la movilidad de los habitantes con alguna discapacidad. El presidente y todos los concejales dijeron que se les iba a poner un poco más de cuidado a la parte de infraestructura, lo que son de pronto la parte de las rampas, los andenes, pues para que las personas diversamente hábiles, sobre todo las personas en condición de discapacidad física, se puedan desenvolver mucho mejor dentro del municipio. Y así pues todos consolidar una red de apoyo desde el programa de RBC y la Secretaría de Salud. Dentro de la presentación ante la Corporación se dio a conocer el trabajo deportivo con las personas diversamente hábiles. Este contempla el deporte Fidesz que hace énfasis en lo recreativo y el deporte de alto rendimiento en donde Cibaté ha tenido varios deportistas destacados como Fabio Nelson Gutiérrez y Juvenal Vázquez, entre otros. Efectivamente es un tema muy importante que les dimos a conocer a toda la parte del consejo, que es una cosa el deporte Fidesz, como lo dice usted, es un deporte más recreativo y tenemos deportistas de alto nivel, como lo ha sido Don Juvenal Vázquez y como lo es Fabio Nelson, deportistas que son deportistas paralímpicos y el deporte paralímpico significa es competitividad, o sea no hay nada de recreación, usted va representando los colores de Cibaté, Cundinamarca y Colombia, como de pronto también en alguna ocasión lo hemos hecho con el fútbol sala con Yadir Bello. También se ha venido realizando un importante trabajo de concientización con las empresas de transporte para que no discriminen a este grupo poblacional, generando igualdad para toda la población. Sí, es muy importante dar un reconocimiento de pronto a Transportes Velociva y pues a todos los medios de transporte que nos han acompañado y hemos hecho unas capacitaciones donde les mostramos también la problemática y consolidamos una red de apoyo para que estas personas puedan tener una buena accesibilidad a los medios de transporte. Velociva es una de las empresas que más nos está apoyando en este proceso y como lo digo, las personas en condición de discapacidad física, sillas de ruedas, muletas, bastones, son las que de pronto tienen más dificultad para la accesibilidad a los medios de transporte. Gracias por ver el video.